Buenas señoras y señores, aquí con un video de una noticia que ha trascendido el día de hoy en la mañana, con la cual amanecimos 1 de noviembre de 2021 y es que el ministro, al menos hasta el momento de la realización de este video, señor Luis Barranzuela, habría realizado una fiesta en su casa a pesar desde que la PCM, por referencia del Ministerio del Interior, se dispuso que no se tenían que dar fiestas, reuniones sociales, etc, etc, etc ¿Qué pasó entonces? Vamos a revisar porque hay muchas cuestiones indignantes aquí Empecemos viendo los primeros segundos de este reportaje, donde hay un material probatorio que pasamos a compartir Escuchemos entonces Se escucha la salsa, se ve que una persona llega en horario de la noche, que el ministro abre un poquito la puerta y apenas ve a la prensa, uy, se esconde y se mete nuevamente, ¿no? Es probablemente porque está realizando una acción que no debe ser realizada Pero ahí no para el asunto Lo realmente escandaloso vino a continuación ¿Cómo así? Vamos a revisar Y es que el día de hoy temprano Ya vino el acaboso O sea, si lo anterior ya era totalmente critical Y para muchos una causa justa De poner su cargo a disposición Y que se vaya Esto ya fue algo que, wow Le preguntaron Señor Luis Barranzuela, ¿qué es lo que ha pasado? Escuchemos qué fue lo que dijo Para mí es, wow Escuchemos Es que ya Hay algo que me enerva Hay algo que a mí me fastida mucho Y es que No sé ustedes Pero a mí me recontra Incomoda, molesta Que me quieran ver la cara Que subestimen mi inteligencia Y en general Ya podemos decir Que piensen que nos chupamos el dedo Que hemos nacido ayer ¿Qué cosa? Ah, no, no Fue una reunión de trabajo Ah, sí Yo también quiero tener esa reunión de trabajo Se ven muy animadas En serio En serio O sea Es algo tan Tan Absurdo Es algo tan No sé Es increíble esto Como les digo Ya si de por sí La acción del día anterior De la noche anterior Con esta reunión social Que se llevó en su domicilio O sea Ahora no digan No, fue una reunión de trabajo Pero ¿a dónde? ¿Quién le va a creer eso? Cualquiera sale ¿Sabe qué? Cabeza baja Disculpen Disculpen Voy a hablar con la presidenta De consejos de ministros Al respecto Me pronunciaré durante el día Nada más Pero ya venir a decir No, que fue una reunión de trabajo Pero señor ¿Usted cree que todos tenemos ¿Qué? Dos años Tres años ¿Qué cosa? Y con el respeto A los que tienen dos o tres años ¿De qué estamos hablando? Mirta Vásquez También se pronunció Ella citó a su despacho El ministro del interior Para aclarar Esa fiesta Que organizó Por el día de la canción criolla Y aquí tenemos El documento Que vamos a proceder A dar lectura Lima 1 de noviembre de 2021 El oficio 00475 2021 PSM Para Luis Roberto Barranzuela Vite Asunto Solicitud de aclaración de hechos De mi especial consideración Tengo el agrado De dirigirme a usted Para saludarlo cordialmente Y a la vez pedirle que En el más breve plazo Aclare ante mi despacho Los hechos puestos de conocimiento Por diferentes medios de comunicación Según los cuales Usted habría realizado Un evento en su domicilio El día 31 de octubre del presente Con la consiguiente concentración de personas Aun cuando el decreto supremo 131 2021 PSM Y de más normativa Así lo prohíbe Con el fin de evitar La propagación de la COVID-19 Por cierto Aquí hay una falta de ortografía Pero en fin De confirmarse Estos hechos Implicarían que un ministro Vulnera Las normas emitidas Por el propio Consejo de Ministros Lo cual es aún más grave Considerando que El ministerio Del cual usted es titular Tiene una responsabilidad Clave en la tarea Del estado De garantizar el cumplimiento De las medidas Contra la COVID-19 O sea, Mirta Vázquez Con esto le dice Oye, pero ¿De qué estamos hablando? Terminamos Este requerimiento Es realizado en virtud De mis atribuciones Establecidas en la Constitución Política del Perú Cuyo artículo 123 Inciso 2 Señala que corresponde A la presidencia Del Consejo de Ministros Coordinar las funciones De los demás ministros Sin otro particular Me despido Atentamente Mirta Esther Vázquez Chukilín Presidenta del Consejo De Ministros Ahí está La misma señorita Que vemos ahí en cámara Ella Ella es la que está solicitando La Información Y es que Es una locura Es una locura Yo que él de verdad Salía y decía Sí, ¿sabe qué? Me equivoco Bueno, yo no hubiese realizado Esta reunión social Puede ser ministerio interior No se olvídense De ninguna manera Pero salir Después encima Decir No, no, no Es reunión de trabajo Alguien me preguntará En este momento Ey Ey Pero ¿Qué? Tú apoyas A que estén volando Ministros Lo que yo apoyo Es la gobernabilidad Manteniendo así Este ministro No vamos a tener Gobernabilidad De ninguna manera Y yo sé Que hay gente Idónea para el cargo Algunas personas Me indicarán Ey Este señor Luis Barranzuela Cuando fue policía Tuvo 150 faltas disciplinarias Bueno, ahora tiene 151 Con esta, ¿no? Tendría Pero Pero No tiene ya Idoneidad Para estar en el cargo Imposible Imposible Lo que se requiere Es una persona Realmente comprometida Con su función Con la función Del ministro del interior Que se están Disponiendo Que no haya reuniones sociales Tú no puedes realizar Así peor aún Al día siguiente Querer vernos la cara Ofendernos la inteligencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En serio A mí me parece Un No sé Es increíble Yo estoy seguro Que en el transcurso Del día de hoy Se van a pronunciar Al respecto Y Ya no va a seguir Al final del día Este señor Ya no está Como ministro del interior A mí no me quepa Ninguna duda Por otra parte Alguien preguntará ¿Y por qué Milca Vázquez Está pidiéndole Su versión? De frente Tenía que votarlo No Tranquilos Siempre cuando ocurre algo Te llega una información Y tú pides La información De la otra parte Para contrastar Lo más probable Es que Luis Barranzuela Responderá algo Y Milca Vázquez Ok Veo este material Veo su respuesta Su respuesta De Luis Barranzuela No me convence Pongo en conocimiento Presidente Pedro Castillo Sabe que Este señor No puede seguir Ah ya Ok Y eso es rapidísimo Así que Milca Vázquez Está actuando bien Y de hecho En su documento Ella establece Sus competencias Y como es la Como es la situación A que lo pone al final Este requerimiento Realizado en virtud De mis atribuciones Establecidas en la Constitución Política del Perú Este documento Está muy bien Lo que no está bien Es lo que hizo el ministro Eso es el asunto Señoras y señores Para mí esta situación Del ministro del interior Lo que cometió ayer Y peor todavía Lo de hoy Es algo insostenible Por cierto Por cierto Se informa Que también Habría estado Ahí En esta reunión Así Este señor Congresista Guillermo Bermejo También habría estado En esta reunión Así que De haber estado Bermejo Y confirmado Que está ahí Seguramente Van a Proceder Con realizar Alguna Alguna acción En la comisión De ética Del Congreso Es lo más probable Y si se evidencia Que cometió Una falta Tiene que ser Bueno Sancionado Con la infracción Que corresponda Eso es Señoras y señores Acá nadie puede Tener corona Acá se tienen De hacer las cosas Como deben ser Hechas Eso es Básicamente Independientemente Si alguien Es de derecha De izquierda De centro De lo que sea Tú vienes Cometes una falta Y les quieres ver la cara A todos los peruanos No Tú no puedes estar Ahí en un ministerio Tú te vas a tu casa Eso es básicamente Lo que yo quería comentar Señoras y señores No sé qué piensen ustedes A mí me ha indignado Ya me había indignado La noticia Pero cuando escuché La declaración Me dije Ah no No Yo voy a hacer un video De esto Imposible Imposible Y si las reuniones De trabajo son así Yo también quiero Ir a una reunión De trabajo así Cuando ya no haya Tanta amenaza de COVID Tan interesante Las reuniones de trabajo ¿No? ¿No es así Señor Barranzuela? Muy buenas tardes Permiso